¿Qué pasa con la derecha ideológica en el país? Víctor Andrés Ponce con tres elementos muy básicos y muy sencillos. Lo primero es, ¿debe existir una derecha ideológica, una derecha conservadora, una derecha popular también, digamos en parte en el Perú? Evidentemente que ni hasta en la izquierda los sectores más progresistas no les va a gustar esta idea. Y para ellos la derecha es justamente ese sector retrógrada, obtuso y ya caducado que no debería existir. Así como para la derecha a la izquierda, es este sector colectivista, autoritario, anticapitalista, que digamos en algún momento va a tratar de justamente constreñir y eliminar las libertades individuales. Fíjense lo que les digo. Eso demuestra justamente que es muy sano que en un país existan diversas tendencias ideológicas, coexistan diversas tendencias ideológicas y se mantengan diversas tendencias ideológicas porque cualquier afán de un progresista o un izquierdista de querer eliminar a una derecha o al pensamiento conservador o a la religión o la libertad de la religión, ya sea católica, evangélica o la que sea, es un intento de autoritarismo que no debemos permitir. Justamente para nosotros los liberales, la libertad es irrestricta y en ese sentido cuando yo escucho o leo a progresistas o gente de izquierda que se dice liberal atacando a la derecha o a los conservadores y diciendo que no deberían existir, lo que justamente están haciendo es morderse la cola y demostrar lo autoritarios que son. Por más que lo hagan con eufemismos o por más que lo hagan, digamos, de manera sesgada. El segundo elemento es, esa derecha tiene que ser una derecha doctrinal, efectivamente profesional y partidaria. Porque lo que está ocurriendo ahora es que el Perú necesita instituciones y necesita partidos políticos. Entonces no solamente hay que aceptar la existencia de una izquierda, de una derecha, de un centro izquierda, digamos, o de un progresismo, sino hay que aceptar y hay que motivar que éstas se conviertan en instituciones, en partidos políticos, en organizaciones. Y el tercer elemento es, en la base de este debate ideológico que sí debe existir entre liberales, progresistas, izquierdistas, izquierdistas, como lo quieras llamar, debe haber una base de respeto, de tolerancia por las ideas, frente a las posiciones, que si no existe y si no se da, entonces justamente vamos a terminar, no solamente en una crisis política, sino en una crisis económica, en la reducción de todos los indicadores, en el retroceso, en la pauperización de nuestra población, porque finalmente las ideas y la política impactan en la economía. Entonces, a bajar la guardia, a fomentar más el diálogo y a aceptar que en un país como el nuestro deben haber diversas tendencias ideológicas. Muchas gracias.